Mariano Chesa y Constanza Espejo son nuestros invitados de hoy para hablarnos de esa obra que en solamente unos días llega a la ciudad de Miami. Así es, 19 de septiembre arrancamos con Las Marcas del Mar, una obra que está producida por Aria Stage Company, que es una obra de época, una historia de amor muy divertida también y que nos invitamos a todas las entradas en Ticket Play. Mariano, ¿ya están ensayando? ¿Están listas? Sí, estamos ensayando hace mucho tiempo, son casi, van a ser como casi tres meses y medio cuando estamos ensayando. Es una obra compleja desde el punto de vista actoral, pero que les va a recordar a todos los que son migrantes, en algún punto les va a recordar lo que significa trasladarse desde tu lugar para poder cumplir un sueño y en este caso creo que el sueño es el amor, así que los invitamos a todos a que sean parte de Las Marcas del Mar en Aria Stage Company, The Black Box Theater en South Miami. Bueno, mejor invitación que este imposible, no se pierdan la entrevista de esta noche con todos los detalles.